Las redadas comienzan a primera hora de la mañana en 54 viviendas y locales, entre ellos dos mezquitas en Frankfurt del Meno y alrededores. La policía detiene a 16 personas. El principal acusado es un tunecino de 36 años sobre el que pesa una orden de detención. Se lo acusa de reclutar para la milicia terrorista Estado Islámico y de organizar una red de apoyo para perpetrar un atentado en Alemania. No había una amenaza inminente, no iban a perpetrar un atentado terrorista de manera inmediata. Con esa medida hemos bloqueado esa posibilidad. Sacamos de la circulación a esa persona. Se cree que el principal sospechoso es uno de los autores del ataque al Museo de El Bardo en marzo de 2015, que costó la vida a 21 personas. El tunecino hacía tiempo que estaba en busca y captura en su país natal. Al igual que Anis Amri, el autor del atentado del Mercado Navideño de Berlín, su extradición no prosperó por causa de trabas burocráticas. Debido a que las autoridades tunecinas no presentaron la documentación necesaria a tiempo, el sospechoso en prisión preventiva tuvo que ser liberado en noviembre. Desde entonces y hasta su detención, estuvo bajo observación permanente, afirma la policía alemana. El ministro del Interior reconoció que el número de radicales en Alemania va en aumento. Objetivamente la situación se ha complicado, pero al mismo tiempo las autoridades están dispuestas a actuar con mayor prontitud, en parte para dejar claro que los estamos observando. Entretanto, el gobierno alemán aprobó un proyecto de ley para facilitar la lucha antiterrorista. Se prevé colocar una tobillera electrónica a aquellos sospechosos de preparar un atentado de los que no hay pruebas suficientes para su detención. Gracias.